Julio, no, 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 no me digas nada, no, porque sabes, temo que, que vas a decir lo mismo que yo, como mujer, tengo la preferencia. Gloria, amo a Viviana. Sí, Julio, lo supe siempre. Viviana, la guerra ha terminado. Julio, es imposible lo nuestro. Sabes, es que yo no puedo dejar a mi marido. Julio, es tan, tan generoso, tan noble que, que no tengo corazón para hacerlo. Conocí a ese Jorge Armando en una época. Julio, Julio. Perdóname. Perdóname, Julio, fue un, fue un lindo juego que, que terminó. Tenías razón, Gloria. Yo iba a decir lo mismo. Bueno, pero no temas por mí, ¿eh? No, sabes, mira, mira, me, me lo regaló Jorge Armando esta noche. Es un lindo, ¿verdad? Para una fortuna. ¿Qué mujer, qué mujer dejaría a un hombre tan generoso? ¿Qué mujer? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ninguna gloria. Ninguna mujer. Salvo que... Que amara demasiado a otro. Sabes, Diana Yo Yo no amo demasiado Yo amo El amor Julio quizá puede ser una solución Es un buen muchacho Bueno Adiós Espero no verlos nunca Jamás Adiós, Gloria Y perdóname Lo que no te perdono Es que a mí No me besaste nunca Como besabas a Viviana Pero Espero que Jorge Armando logre reemplazarte ¿Qué dices tú, Viviana? Gloria Jorge Armando destruyó mi pasado Jorge Armando destruirá Tu futuro Sí Sí, Viviana Sí Viviana Tengo que hacerte una pregunta Al salir Gloria de esta sala Salió el pasado para siempre Ahora nos queda el presente El futuro ¿Cuál es la pregunta? ¿Quieres casarte conmigo? Julio Julio, mi vida Creí que nunca me lo dirías, Julio ¿inho? ¿Qué tal? No bored Tengo usually No I ¿Qué tal? Sé Don